Ahora, tenemos una forma más rápida para transferir los fotos y videos al ordenador. Todos los pasos solo necesitan un clic. En primer lugar, conecta iPhone al ordenador, haz clic en un clic exportar fotos a PC, selecciona una ubicación que quieres guardar las fotos, espera unos minutos. Puede abrir archivo de las fotos. Todo ya está. Hasta la próxima. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal si te gusta. Gracias por ver el video.